Buenas noches para el Tocino y toda la familia Martínez Tocina Caminados Ya llegan los carnalitos, Kiss Échale sabor Bambi Patti Bambi Patti Bambi Patti Grupo 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 Dominados Dominados Para los carnalitos, Kiss Oriol Reyes Y esta es una inclusiva más Del famoso Deike Y los carnalos son los 13 El nombre de la cumbia Chacalos 23 Nueva York Siempre apoyando a Oriol Reyes ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Vaya que sabor! поп ¡Y bube! ¡Sí! ¡Sabroso! Rogerires Me alguna cosa Prometimos no llorar Cachiquita 89, 26 Niño Soni Esta noche conmigo involvement Morel Gélez ¡Póngale sabor! Lo sentimos luz Esta noche constelación 82 Familia Reyes Y esta es una ronda más Familia Reyes Para los perdidos, Santa María del Monte Y los padrinos de la cura Calzalina Scooby Esta noche constelación 82, gracias Y hay en qué sabor Familia Tres puntos Lomalina de la esquina de sabor Ángeles de Sacabola De niños clases Donde la barra que no se copaya Y echale sabor Con nunca Canalitos que es el pelo El paquito Y nos seguimos malditos y genetos Sabrosito, sabrosito Ahí con Miguel Reyes Dos, 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 veintitrés Otra vez Falpamos ocho, dos, tres De papacitos de la cumbia Oriol Reyes Oriol Reyes Este es una ronda más Para el Pikachu de samba Para que le estén En su boca Dato la voz de que nos acompañan Esos padrinos de la cumbia Oriol Reyes Sonido constelación 82 De papacitos de la cumbia El famoso de que nos acompañan El famoso de que nos acompañan Y los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia En Manhattan, Nueva York Oigan, Anclaro Panamá, Lili Lisha, Ir Carnalitos Cris Finas de Guilar Cambio de corazón Oscelación 82 Pati Zona Sur Salvo el bobo Oigan Odio Reyes Bailamos y que ya se aporte el reyes Presidente Grichel Tiene 2245 Oriol Reyes El famoso grado Hernández Caras los oreños graces Y los padrinos de la cuna Arcángeles de Zacaola El sonido Constelación 82 Y echale sabor Con las genias de alto nivel esta noche Constelación 82 Sabroso Pac Mariano Palmarquitos, Mifes, Paco El Perlugas A toda la banda que se encuentra presente Oriol Reyes La música y el soporte, Oriol Reyes Oye, oye, oye Ajá, ajá Vino, señor Estos arrocitos, báilales Báilales Don Lago Piedra, veneno, sin sabor, el charme Pal famoso grado Allá en Guaventla 100% costelación 82 Oye, una roda más Uriol Reyes Para que les baila música y el soporte del regresario Ellos van a ser Todos los padrinos de la cumbia Palmarquitos A la tripa acá, Marquitos Familia Reyes Familia Reyes Techo de sabor Patrón Pedro El Pállese Permetimos no llorar Palos perdidos de Santa María de Llano Toda la banda aquí nos acompaña Techo, techo, techo Para el Pedro Y sus amores Ale Vino a seguir la rey en Tijuana Uriol Reyes Sonido Constelación 82 Paloteños, Blaser y El Pachito Toda la raza loca Papá Nani Canalito 6 Sonido Constelación 82 Fantástico este patlasco Para el chico y su gran amor Los animados Los animados Los animados Los animados Oriol Reyes La música y el soporte Inés Reyes Bailación de alto nivel Sonido Constelación 82 Bueno, son los animados San Jorge Y toda la banda para nuestro amigo Jesús y toda la banda del centro, chamacos, arquelocos bueno pues vamos a estar